¡Suscríbete al canal! ¿No tienes aceite, mami? ¿Aceite? A ver, tráelo. Madre santa. Me dice eso, eso es la bebé. Eso tiene cuatro años. Dice, ay, mami, no te vayas, que lo tengo. Tengo que ir, mi niña. Yolanda, quince minutos tiene. ¿Quién sabe por qué siempre me haces? ¡Suscríbete al canal! Buenas noches. Hola. Buenas noches. Quería pedir información para el trabajo. Bueno, la información te la dieron allá abajo, mi amor. ¿Cómo te llamas? Me llamo Karna. ¿Es tu nombre verdadero? Sí. ¿Por qué no te lo cambias, mi amor? Casi todas las chicas se cambian de nombre. Hola, ¿cómo te llamas? Priscila. ¿Y es la primera vez que vienes aquí? Pero en realidad estoy bien nerviosa. ¿Por qué? Porque no sé cómo se trabaja. Compaña, compaña. Mía, me te pido a todos mis compañeros, a todas las chicas que trabajan aquí, para que estemos bien, que no me nos parte a casa vestida y sustento. Mía, me te pido a todos mis compañeros.